Suena pero Lo que quiero Yo soy el aguacero de ceros A mi no me hace el dinero Hermanito que yo hago el dinero Como un guerrero puse a Dios primero Ahora me entero que mi nombre suena por el extranjero Tiran la mala y me rebotan Como sea no le llegan a esta nota Me apodaron la dura de la turota Apunté ni tome nota pronto mi carrera explota ¿Qué pasó? ¿Dónde es que quedó? Mucho labia, mucho bla, bla Se cuenteó y cuando me vio A la cara na que na, na Lo hago por mi mic, por mi pai Tamo chill, tamo high, siempre nice Mi punchline, duro a lo cobra cai Brutality, fatality, escribiendo soy tu quality No me creían pero tamo aquí Baby no, que me atormentan su creencia Y ahora cantan mucho pero hagan reverencia Yo soy su preferencia Lo malo al cenicero Dale play, el cartel Se nota la preferencia Y van a peor No compro su jugada Rima y estilo copiada De mi andan alimentada Y lo que quiero Lo tengo sin estar firmada De dólares a la deseada Flow distinto una tonelada Y ahora mira, ni fracaso Todo mi paso no es en falso Oportunidades que hacen Que se rompa mucho el aso Y no me caso Yo no transo con payasos que me esperan Real están al caso Ya lo falso para afuera Que tú hablas Y yo no había escuchado de ti Como así Que tú te referitas a mí No combináis Si me combináis Yo no combino Yo de las reales Siempre con falso Ya no camino Hago lo que quiera Porque ese es mi destino Preguntan cómo lo hace Dainy Nunca me defino Permiso Voy entrando Tengo crítica Ya le recibo Y no me importa nada De vuelta Entre mi disco platino Tendré mi disco platino La familia plata Será mi destino Seré millonario Sin ganarme el quino Aquí no dormimos Aquí no dormimos Los míos Trabajo Los tuyos Casino Casino Confío Solita Me quillo Aquí yo camino Mi propio camino Solo antes que me inclino No me entro pa' la mina Dime igual Voy a hacer leyenda Como Willem Guara Si me tienes de momento Que te quema Tira los pelos Es que ama No me entro pa' la mina Dime igual Voy a hacer leyenda Como Willem Guara Si me tienes de momento Que te quema Tira los pelos Es que ama Suena la plan de la creme Cuando sacamos un tema Estamos en el top ten Nos estamos robando la escena Si no me crees Ben Pareciera que nadie nos frena Chatea muy duro mi nena Tira la misma que creme Exijo mi turno De Chile pa' el mundo Exito rotundo Los varios nocturnos Es privaridad Y tenemos el fondo Eso no te confundas Yo no me confundo En los chicos firme Todos van a oírme Nos van a abadirme Siempre van a verme Soy el NM El diablo meterme Ve como B&M No piensa rendirme No piensa rendirme No piensa No piensa No estás escuchando No estoy No estoy Gracias por ver el video